Desde tempranas horas de este lunes se ha dado inicio a la huelga en Impala, así lo confirma Álvaro Hernández, presidente del sindicato. Quiero informar que tal como lo anunciamos con anterioridad y dentro de los términos que están establecidos por ley para la declaración de huelga, hoy, 1 de febrero del 2021, estamos aquí en la entrada del puerto multimodal de Impala. Ahora, los trabajadores directos de la compañía llegamos hasta este punto por la intransigencia, por la falta de seriedad, por el irrespeto que la compañía o mejor la administración ha tenido con nosotros al no querer dialogar, al no querer sostener una conversación seria con nosotros y atender nuestras demandas que sobre todo están encaminadas en buscar mejores condiciones en seguridad y salud en el trabajo y mejores condiciones de clima laboral. El sindicato insiste en que está abierto al diálogo con la empresa para poner fin al cese de actividades. Estamos aquí en compañía del Ministerio del Trabajo, quienes están surgiendo todos los trámites para poder ingresar a la terminal y realizar el sellamiento de la misma. Sin embargo, seguimos con la misma disposición de poder sentarnos, de dialogar, de sostener un diálogo social y poder llegar a un acuerdo que acabe con esta huelga. Por ahora, seguimos firmes, conscientes de que lo que estamos pidiendo no es nada del otro mundo y sabiendo que la crisis financiera que aduce la compañía es una total falacia. El Ministerio del Trabajo hace presencia a esta hora en el puerto de Impala.